Yo sí tendría que señalar lo siguiente en cuanto a lo vertido por el amigo Porfirio Luna que refiere a la administración de nosotros de las Juntas Comunales y tendría que referirme porque es muy complicado para nosotros administrar recursos que no existen es muy complicado yo entiendo que el mayor problema del municipio de San Miguelito es la planilla y sobre todo el personal de las Juntas Comunales pero no debemos perder de vista que la cara del municipio son sus Juntas Comunales son los instrumentos en donde se resuelven las necesidades de la comunidad yo tengo 157 solicitudes de auxilios de residentes que tienen necesidades y yo he tenido que dar 157 no la Junta Comunal independientemente y me refiero a la de José Domingo Espinar independientemente de la planilla porque esa la asume íntegramente el municipio de San Miguelito lo cual agradezco es de casi 7 mil dólares al mes porque solamente en uno de los recibos de luz del complejo vienen 3 mil dólares al mes ¿qué quiere decir eso? eso quiere decir que evidentemente si el municipio no nos da recursos no hay manera de salir adelante y la mala noticia de esto es que lamentablemente quienes tocan la puerta día con día son las comunidades a los representantes de corregimiento desde medicina hasta sepelios a la alcaldía también pero la cara de nosotros el tener que decir no miren esta mañana llega una señora que tiene 4 meses que no tiene luz y me dice necesitamos que nos dé y me lleva una carta nada más necesito esto para arreglar la lista de materiales 57 dólares yo le dije no tengo 57 dólares y porque yo vengo acá a llorar no para quejarme porque nosotros estamos trabajando Irma tú lo sabes al igual que tú con carencia de recursos pero es que tú lo tiene que saber la comunidad porque la comunidad tiene que saber por qué no no por culpa de Irma no por culpa de los funcionarios es por culpa de una administración que lamentablemente no supo manejar los gastos respecto a los ingresos de este municipio pero lo cierto es que hoy día todos estamos metidos en el mismo barco todos tenemos los mismos problemas y acá no se trata repito con todo respeto mi amigo mi compañero Porfirio Luna de nosotros administrar la junta nosotros lo hacemos con la uña mire acá acá Oscar Gutiérrez y Javier Valverde y acá el amigo también Rodrigo no son representantes reelectos por ejemplo nosotros no hemos recibido dinero de descentralización en nuestro periodo un solo real hemos recibido con muchos sacrificios de parte del municipio 12 mil dólares en dos meses prácticamente y tenemos que pagar 7 mil dólares mensuales las cuentas no dan pero resulta que allá en la comunidad y con todo derecho con toda justicia la gente no tiene por qué entender de problemas presupuestarios de que no no hay un balance en las cuentas no lo entienden y no tienen por qué entenderlo lo cierto y ahí sí yo comulgo con lo que ha señalado Cherivín nosotros más que tener problemas o identificar problemas que todos lo tenemos y todos lo sabemos tenemos que comenzar a identificar oportunidades y en ese sentido señor Porfirio usted lo dijo la semana pasada resulta que las tres cuartas partes de los que ejercen el comercio en San Miguelito no tributan entonces vamos a ponernos las nueve juntas comunales a coparticipar en ese gran proyecto que usted no tiene que presentar de tratar de incorporar para que sean parte de la tributación a esas tres cuartas partes de los comercios vamos a ver como también señala el colega que ha pasado con la moratoria vamos a impulsarla vamos a proyectarla desde cada uno de nuestros corregimientos porque acá la salida no es seguir llorando porque podemos seguir haciéndolo acá la salida es ver como todos nosotros repito porque estamos en el mismo barco tratamos de aportar de nuestras trincheras como bien lo hace Sheila como bien lo hace Lolo que no está incluso recogiendo basura que no es la función de él es decir aquí todos aportamos pero es importante que más que acá echarnos culpas de unos y otros es importante acá que la comunidad sepa que el municipio la junta de Cherivín y la junta de los otros ocho representantes que estamos acá no tiene dinero y cuando le decimos a una persona que va con problemas reales, concretos y tristes lamentables decirle que no es complicado decirle que no es muy complicado entonces repito vamos a meternos en este barco Irma yo solicito directa y respetuosamente vamos a tocarle la puerta al ejecutivo vamos a tocarle la puerta al ejecutivo y vamos a venderle la realidad por la cual está pasando tu municipio porque tú no tienes la culpa de esta realidad porque estamos en un estado de emergencia porque esto es una emergencia el no poder responderle a los ciudadanos que tienen necesidades concretas es una emergencia el no tener dinero para pagar la luz el agua y el teléfono porque a mí también me visitó esa es una emergencia entonces nosotros tenemos que buscar auxilio auxilio porque incorporar esas tres cuartas partes de lo que deben ser tributantes no va a ser mañana ni pasado el ver los resultados de la moratoria no va a resolver un problema muy puntual y es un parche es una curita para una operación de corazón abierto entonces nosotros tenemos repito Irma cuenta y estoy seguro que hablo por los otros ocho consejales cuenta que nosotros estamos al pie del cañón vamos a trabajar de la mano nosotros no venimos aquí a criticar nosotros venimos aquí a aportar pero yo quiero que tú entiendas al igual que los funcionarios municipales que nosotros somos la cara más visible del municipio nosotros en las juntas comunales somos los que recibimos a la gente sabemos los problemas nuestras comunidades del vecino que no tiene para comer de aquel que no tiene pasaje esos son los problemas reales que vivimos todos los días y en ese sentido repito para terminar lo único que queda es ya no lamentarnos más de lo que pasó tenemos que trabajar juntos para que esa realidad que tenemos hoy cambie y cambie rápidamente porque nuestros residentes no aguantan más muchas gracias gracias